Saludos amigos, estas son las notas que tenemos para ustedes en la noche de hoy. El gobernador deja entrever que podría estar dejando sin efecto las órdenes ejecutivas implantadas para detener el COVID-19. Lamentable, el hijo de un policía estatal se suicida utilizando el arma de reglamento de su señor padre en San Germán. Departamento de Agricultura realiza inspecciones en supermercados para verificar que estén bien presentados, con el orden de calidad y los precios los productos agrícolas producidos aquí. De eso hablamos ahora, en Efe Radio, lo dijo Junior Muñiz. Saludos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube, lo dijo Junior Muñiz, a nuestra página de Facebook, lo dijo Junior Muñiz. Búsquenos en Instagram y búsquenos en Twitter, lo dijo Junior Muñiz. Vamos con las informaciones para esta noche. El gobernador Pedro Pierluisi dejó entrever hoy que podría estar dejando sin efecto las órdenes ejecutivas que se implementaron en el 2020 para detener la propagación del virus COVID-19. Dijo el gobernador que tiene varias opciones. Una de ellas sería dejar sin efecto la orden ejecutiva actual y delegar en el secretario del Departamento de Salud el establecimiento de algunas guías y recomendaciones para la población, así como los patronos en puertos ricos, tanto públicos como privados. Esa es una opción, dijo el primer ejecutivo. Otra opción sería continuar flexibilizando lo que dispone la orden ejecutiva actual. Puede haber una tercera opción. Todo está sobre la mesa, dijo el primer ejecutivo, a preguntas de la prensa en la tarde de hoy. Una nota muy lamentable, señoras y señores. Las autoridades están investigando el suicidio de un joven de apenas 19 años, alegadamente hijo de un agente de la policía, que se quitó la vida con un disparo en el pecho. El incidente ocurrió esta mañana a eso de las 11 y 30 en el sector El Coto del barrio Sabanagrande Abajo, en San Germán. Una llamada al sistema de emergencia 911 alertó a la policía sobre un intento de suicidio. Los agentes llegaron a la escena y encontraron en la residencia a un joven de 19 años, el cual no ha sido identificado, con un disparo en el pecho. El oxiso es hijo de un policía que labora en el distrito de Guayanilla de la Policía Estatal. La investigación inicial apunta que el joven tomó el arma de reglamento de su padre mientras éste descansaba y se hizo un disparo. Personal de la división del CIC de Mayagüez están investigando lo ocurrido. El Departamento de Agricultura realizó inspecciones en supermercados en el día de hoy. El secretario Ramón González Beiro, junto a los inspectores de integridad agrocomercial, visitaron hoy varios supermercados en la zona metropolitana para fiscalizar el cumplimiento de los reglamentos del Departamento de Agricultura aplicables a los productos agrícolas que están a la venta. Dijo el secretario, la meta es lograr que los supermercados cumplan con los reglamentos del Departamento de Agricultura, sobre todo en la retulación de los productos que sea correcta, que se cumpla con los requisitos en la etiqueta y los estándares de calidad, entre otros aspectos en beneficio de los consumidores. Identificamos deficiencias y queremos que se corrijan de inmediato, puntualizó el secretario de Agricultura a preguntas de la prensa. Esto es Efe Radio, lo dijo Junior Muñiz. Gracias por estar con nosotros. Con el auspicio de Café Bakery, en Yauco, 787-856-8289. El desvío número 1, detrás del Yauco Stadium, en Yauco, 856-2215. M&M Auto Service, en Yauco, 787-267-3136. El desvío número 2, carretera 116, en Lajas, 787-827-8422. Gemelos Autopark, en 4 Calles, Yauco, 787-913-0000.